¿Qué es la heroica Mulegé? Heroica Mulegé porque nos trae ahora sí que a un pasaje de nuestra historia, puesto que tuvimos al capitán Manuel Pineda. Él defendió la batalla contra extranjeros que venían a adueñarse de las tierras subcalifornianas y fue a él quien le tocó combatirlos y defender nuestra tierra y pues eso nos da origen a nuestro nombre como heroica Mulegé. Tenemos alrededor de unos 10.000 habitantes en la actualidad y pues estamos en crecimiento. Es un pueblo que está teniendo demanda y estamos creciendo aceleradamente. En lo local tenemos turismo, pesca, agricultura y ganadería. Son cuatro sectores que nos están soveltando como ciudadanos aquí. La misión tiene más de 300 años de fundación. Es una misión que nos da origen como pueblo. La misión es un lugar muy bonito, emblemático de la comunidad. También tiene muy bonita historia. Tenemos también lo que es el museo, pues la cárcel sin puertas, Bahía Concepción. Tenemos también los viajes a las pinturas rupestres. Lo Asis, que es un río que viene y desemboca aquí, que se conecta el agua dulce con la salada. Pues tenemos muchos lugares que explotar. Las fiestas patronales aquí se celebraban con bailes, traían grupos de otras partes, pues se hacían sus meras fiestas. Así que venían desde la sierra a festejar, se juntaban familias a diferentes partes, se hacían fiestas muy bonitas. Y ahí cada quien traía, pues ahora sí que vendían sus alimentos, lo que ellos cosechaban. Pues tenemos mucho que poderles ofrecernos, como lo que es el Oasis, Bahía Concepción. Cuidar, sobre todo, encargarle ahora sí que el turismo, que cuide este tesoro que todavía tenemos que conservamos. Poder desarrollarnos, pero de una forma responsable. Y quisiera que mis hijos conociéranos. Mi nombre es Manuel Arcadio Mayoral Valle, delegado municipal de la Heroica Mulegé. Los invito a que visiten Heroica Mulegé y aprovechen de este tesoro que tenemos guardadito para ustedes. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!